ok, vamos a ver si ya no tenemos problemas, ok, bien, no sé, no sé qué tanto se alcanzó a transmitir de lo que dije, pero rápidamente entonces quedamos que esta pelota, este objeto que tenemos, que queremos que se esté moviendo, tendría una posición guardada en las variables px, py y una velocidad en las variables vx, vy, sí, y vamos a utilizar pues una ecuación de física para hacer el movimiento, sí, donde simplemente a la posición le vamos sumando la velocidad para actualizarla, sí, esto de posición inicial o final en realidad pues es por cada instante que se actualiza, o sea, cada vez que se va a dibujar la pelota pues había una posición inicial que es donde estaba la pelota en el cuadro anterior y la posición final es donde vamos a dibujar la pelota o donde va a estar la pelota en el siguiente cuadro, sí, entonces la posición es donde está la pelota en ese momento, sí, y se va actualizando de esta forma, o sea, realmente esta ecuación, esta ecuación nosotros la vamos a implementar, implementar quiere decir programar de esta manera, vamos a tomar la posición de la pelota, le sumamos la velocidad, aquí los pongo como vectores, o sea, realmente p vector representa las variables px y py, v vector representa las variables vx y vy, y es el valor de la suma, se lo vamos a asignar nuevamente, lo vamos a meter nuevamente en la variable, en el vector p, o sea, en las variables px y py, y esto ya lo tenemos programado, sí, en nuestro programa, bueno, aquí declaramos las variables px, py, vx, vy, y la parte del movimiento de la pelota la vamos a implementar en la función draw, porque la función draw es la que se está llamando una y otra y otra vez constantemente, y esta es la parte, estas dos instrucciones son las que corresponden a esta ecuación y las que le dan movimiento a la pelota, sí, fuera de esto, pues, al menos con lo que respecta a la pelota, tenemos la instrucción donde se dibuja, esta variable tp, que también declaramos acá, representa el tamaño de la pelota, sí, y ese tamaño, pues, lo vamos a calcular de manera proporcional al tamaño de la ventana donde se desarrolle el juego, la idea es que todo sea proporcional al tamaño de la ventana, eso ya no lo alcanzamos a ver la clase pasada, cómo podemos conocer el tamaño de la ventana, bueno, usando variables de sistema o variables de entorno, sí, que son un conjunto de variables que están disponibles en todo programa de processing y que contienen información importante sobre el programa, por ejemplo, el tamaño de la ventana donde se está ejecutando, este, la posición del mouse, y varias cosas que vamos a estar viendo a lo largo del curso, vamos a ver varias de estas variables de entorno, cómo las podemos usar, entonces, creamos que las posición, perdón, el tamaño de la ventana, el ancho es, está guardado en la variable width, y la altura está guardada en la variable height, entonces, por ejemplo, si queremos colocar inicialmente la pelota en el centro de la pantalla, podríamos poner px igual a width entre 2, aunque aquí sabemos que el ancho es 800, conviene ponerle width entre 2 y no simplemente ponerle 400, porque si cambiamos el tamaño de la pantalla, ya no tenemos que modificar nada, sí, en cambio, si ponemos aquí el 400, y cambiamos después el tamaño de la pantalla, vamos a tener que modificar este 400, y muchas veces se nos va a olvidar, o esto va a estar en otra parte del programa y no vamos a saber dónde, sí, entonces, conviene usar directamente width y height, entonces, la pelota comienza en el centro de la pantalla, esto lo ponemos en la función setup, porque esa es la función que se ejecuta al principio del programa, y nada más una vez, es una función hecha para inicializar nuestro programa, todo lo que requiera ser inicializado, debe ir en la función setup, y ya lo que es el programa en ejecución, eso va en la función draw, o en otras funciones, como vamos a ver más adelante, nosotros podemos ir agregando otras funciones para hacer diferentes cosas, entonces, bueno, aquí definimos el tamaño de la pantalla, la posición inicial de la pelota, el tamaño de la pelota, le puse width entre 40, fue algo que funcionó bien, la velocidad inicial de la pelota, ahorita tiene un valor fijo, 2,1, pero, esto de 2,1 significa que, en cada cuadro de la animación, la pelota se mueve 2 píxeles a la derecha y un píxel hacia abajo, sí, pero después vamos a, este, poner, usar random, para que tenga una velocidad inicial aleatoria, o sea, que inicialmente salga en una dirección arbitraria, o al menos que controlemos hacia dónde puede salir la pelota, no, entonces, esto es lo que tiene que ver con la pelota, no, aquí se me hace importante, este, separar estos, estas variables, si se fija, tenemos como que dos bloques, donde declaramos variables, uno son estas tres instrucciones, donde se declaran estas cinco variables, sí, y estas cinco variables son las propiedades de la pelota, por eso están separadas, sí, después, aparte de la pelota, tenemos una raqueta, que no es más que un rectángulo, creo que lo puse acá, es un rectángulo que se mueve horizontalmente, nada más hacia la izquierda o hacia la derecha, pero controlado por el usuario, sí, entonces, también, esta raqueta tiene sus propiedades, propiedades de la raqueta, y sus propiedades son la posición que guardamos en las variables rx y ry, ry va a estar fija, porque la raqueta no se mueve hacia arriba o hacia abajo, y la que se va a estar moviendo es rx, sí, pero también ry, pues va a tener un valor variable que va a depender del tamaño de la pantalla, sí, vamos a hacerla que esté a una cierta posición en la parte de abajo, en la parte inferior, pero con un margen de separación, sí, y tr, me faltó ponerle aquí el comentario, es el tamaño o el ancho de la raqueta, sí, la raqueta va a ser un rectángulo delgado, horizontal, este, pero el qué tan ancho es, puede variar, si es muy ancho, pues el juego se vuelve muy fácil, porque va a ser muy, muy, muy fácil atinarle a la pelota, y si la raqueta es muy delgada, va a ser más difícil, entonces, podemos controlar el ancho como una especie de nivel de dificultad del juego, ¿no? Entonces, sí creo que es importante separar estas declaraciones de variables en lo que son las propiedades de la pelota y las propiedades de la raqueta, y de esa manera nuestro programa va a estar mucho más ordenado y más fácil de entender y de leer, sí, entonces, igual, las propiedades de la raqueta las inicializamos en la función setup, inicialmente la posición es en el centro de la pantalla, con respecto al eje horizontal, o sea, a la coordenada X, y verticalmente va a estar en una posición que sea un 80% del tamaño de la, este, o de la altura de la ventana, sí, si la hago la ventana más chiquita, la posición de la raqueta se ajusta a ese tamaño, sí, ahorita lo único que hacemos es dibujar la raqueta como un rectángulo, sí, la posición RX representa el centro de la raqueta, entonces, para dibujar el rectángulo, bueno, tengo que conocer este punto que estaría dado por la coordenada RX menos la mitad del ancho del rectángulo, este tamaño es TR, tamaño de la raqueta, la mitad de TR se la resto a RX, o sea, RX menos TR entre 2, para tener la coordenada X de esta esquina del rectángulo, y la coordenada Y es simplemente RY, entonces, el rectángulo se dibuja en las coordenadas RX menos TR entre 2, RY, sí, y el tamaño del rectángulo va a ser TR, que es el tamaño de la raqueta, y TP, que es el tamaño de la pelota, o sea, la altura del rectángulo, esta medida, va a ser igual al tamaño de la pelota, y bueno, eso funcionó más o menos bien, sí, entonces, vamos a probarlo, ¿no? Ah, bueno, y la coordenada X de la raqueta simplemente se le asigna el valor de la posición X del apuntador del mouse, ¿sí? Para que la posición de la raqueta cambie con respecto al movimiento del mouse, ¿sí? Entonces, esto es lo que obtenemos, yo ahí puedo mover la raqueta, si se fijan, la raqueta sigue al mouse, ¿sí? Ahí la pelota, ahorita no hay interacción entre la raqueta y la pelota, pero es para que vean más o menos las proporciones del tamaño de la ventana de dibujo, la raqueta y la pelota, ¿sí? Voy a cambiar ahorita el tamaño de la ventana, y vean, para que vean que las proporciones más o menos se mantienen, entonces, si hacemos la ventana más pequeña, por ejemplo, 400 por 300, ahí está, la pelota también es más pequeña, la raqueta es más pequeña, ¿sí? Todo es más pequeño, lo que, no, todo es más pequeño en términos de tamaño, pero proporcionalmente la velocidad de la pelota es la misma, aquí hay que tener cuidado porque, si la ventana es de 400 por 300, recorrer 2 píxeles hace que la pelota llegue más rápido, recorriendo 2 píxeles por cada cuadro, hace que llegue más rápido que si es de 800 por 600, entonces, luego tal vez sería bueno también ajustar las velocidades para que sean también proporcionales al tamaño de la ventana, porque si no, cuando se jueguen ventanas pequeñas, va a parecer que la pelota se mueve muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver una ventana pequeñita, 200 por 150, ahí está una ventana muy pequeña, y ahí parece que la pelota se mueve mucho más rápido que en una ventana grande, ¿sí? Se mueve exactamente a la misma velocidad, pero como el tamaño de la ventana cambia, da la ilusión, o sea, de que se mueve más rápido, ¿no? Voy a poner una ventana grande, voy a poner la de 800 por 600, y van a ver que va a parecer que se mueve más lento la pelota, ¿no? ¿Sí? Se mueve a la misma velocidad, pero como es una ventana más grande, tiene que recorrer más distancia para llegar, entonces proporcionalmente sí se mueve más lento, ¿sí? Esto lo tendremos que ajustar después. Pero bueno, ahorita no me quiero meter mucho en ese asunto, ¿no? La otra cosa que vimos, la clase pasada es, ¿qué ocurre cuando la pelota rebota? O sea, la pelota se mueve en una dirección recta, ¿sí? Mientras la velocidad se mantenga constante, la pelota sigue en una dirección recta, y eventualmente se va a salir de la pantalla, que es lo que ocurre aquí. La pelota se va moviendo, 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 hasta que llega un momento en que se sale de la pantalla. Aquí, si no queremos que la pelota siga moviéndose a la derecha, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar la velocidad de la pelota, ¿sí? Y hacer que cambie de dirección, que se mueva hacia otro lado. Entonces, lo que hacemos es una cosa que, digamos, se hace en dos pasos, como quien dice. Primero, tenemos que detectar si la pelota choca con alguno de los bordes. Aquí, por ejemplo, choca con el borde derecho. Y esto de detectar si choca, pues es con respecto a las coordenadas de la pelota. O sea, ver cuánto valen las coordenadas de la pelota. Y si se salen de los rangos establecidos, entonces quiere decir que se salió de la pantalla, ¿no? En particular, si PX es mayor que width, entonces quiere decir que la pelota se salió por el lado derecho. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer que ahora la pelota se mueva hacia la izquierda, ¿sí? Y para hacer que se mueva hacia la izquierda, pero conservando su velocidad o su rapidez. Conservando el momento, digamos. Simplemente le vamos a cambiar de signo a la velocidad en X. O sea, pondríamos VX es igual a el negativo de VX. Y con eso, la pelota que tenía un valor positivo de VX y se movía hacia la derecha, pues ahora va a tener un valor negativo de VX y se va a mover hacia la izquierda. Y eso da la ilusión de que rebota la pelota. Esto, por supuesto, hay que repetirlo para los cuatro bordes. Este es el derecho. Para el izquierdo, pues la pelota tendría una coordenada PX menor que cero. Y bueno, esto da lugar a cuatro condiciones que ponemos aquí. Cuatro instrucciones IF, donde dice, bueno, si PX es mayor que WID, entonces la pelota se sale por el lado derecho. Y vamos a invertir o tomar el negativo de la velocidad en X. Si PX es menor que cero, entonces la pelota se salió por el lado izquierdo y volvemos a invertir la velocidad en X, o sea, VX. Si PY es mayor que HIDE, quiere decir que la pelota se salió por el lado de abajo y se invierte la velocidad en Y. Y si PY es menor que cero, la pelota se salió por el lado de arriba y se invierte la velocidad en Y también. Si se fijan, cuando yo estuve ejecutando el programa con diferentes tamaños de ventana, la pelota rebota perfectamente, sin problemas, porque realmente el rebote se checa con respecto al tamaño de la ventana. O sea, no estoy poniendo aquí si PX es mayor que 800, estoy poniendo si PX es mayor que WID. Entonces, el hacer todo en términos de WID y de HIDE me permite yo cambiar el tamaño de la ventana y mi programa se ajusta y se escala automáticamente. Bien, esto es lo que hicimos la clase pasada. No sé si aquí hay alguna pregunta hasta el momento. Profe, para que la barrita se pueda mover, solo está con la instrucción de RX igual a mouse X, ¿verdad? Es correcto. Es que se lo pongo, pero no se mueve. Ah, bueno, algo que es importante para que se mueva, las coordenadas del mouse solamente se capturan si el mouse está dentro de la ventana. Si tú mueves el mouse fuera de la ventana, entonces no se captura la coordenada del mouse. O sea, se tiene que interaccionar con la ventana donde se está ejecutando el programa. Aquí afuera, por ejemplo, muevo el mouse por afuera y ya no jala. Entonces, tienes que estar dentro de la ventana. Ok, pruébale y me dices si con eso ya funciona. No, de hecho sigue sin funcionar. Ok, eso está raro. Ok, aquí no sé cómo lo tengas programado. Habría que checar. No sé. Yo lo tengo así y tal cual, pero lo voy a volver a checar. Sí, chécalo. O sea, que si tengas RX igual a mouseX y lo RX acá y que esto esté dentro de la función draw. También es necesario que esté la función draw para que pueda haber interacción con el mouse y con el teclado y otras cosas. Este, pero bueno, lo checalo y si sigues teniendo problemas, lo vemos. Ok, muy bien. Bien, entonces, vamos a ver otra cosa y con esa otra cosa continuamos este programa. En realidad, lo que nos falta ahorita es agregar la interacción entre la raqueta y la pelota. Sí, eso está un poquito más complicado. No es mucho, pero creo que sí vale la pena ver primero algo más. Entonces, lo que vamos a ver son los operadores lógicos y expresiones booleanas. booleanas se escribe así. Sí. Entonces, antes de empezar, no sé si ustedes han visto algo de álgebra booleana o entienden o conocen la palabra booleana o si han visto algo de lógica matemática. Antes se veía en el curso de álgebra superior pero no sé, creo que en algún momento se quitó y no sé si lo ven en algún otro curso. Sí, pero fue en álgebra superior. ¿En álgebra superior? ¿Perdón? Sí, ahí lo vimos. Ah, perfecto. Entonces, está muy bien porque básicamente es la base de todo esto. Entonces, bien, en la computadora, pues la computadora es una máquina que se basa mucho en la lógica matemática. Entonces, sí es importante que uno pueda dominar bien los aspectos básicos de la lógica matemática y del álgebra booleana pues para poder implementar o programar ciertas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver primero los operadores de comparación Bueno, vamos a ver primero que existe un nuevo tipo de datos un nuevo tipo de datos digo, existe un tipo de datos no, no es nuevo tipo de datos así como el tipo int y el tipo float Processing tiene un tipo de datos que se llama booleano o boolean ¿Sí? Este tipo de datos o las variables que son de tipo booleano solamente pueden tener dos posibles valores ¿Sí? Dos posibles valores que representan valores de verdad ¿Sí? Esos dos posibles valores son true que representa el valor verdadero y false que representa el valor falso ¿Sí? Y así se escriben true con minúsculas y false con minúsculas Tú puedes declarar una variable de tipo booleano y asignarle alguno de estos valores ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer un programa aquí de ejemplo Vamos a poner booleano este x ¿Sí? Ahí estoy declarando una variable booleana No vamos a usar mucho variables booleanas es raro cuando realmente se necesita usar una variable booleana pero todo el tiempo vamos a estar usando expresiones y operadores booleanos ¿Sí? Entonces, yo puedo asignarle a x el valor true Si se fijan, el valor true aparece con otro color un color azul claro o cyan ¿Sí? Indicando que es una palabra reservada ¿Sí? Es el mismo color que aparece, por ejemplo, con la instrucción if o con la palabra void ¿Sí? Aquí hay otras palabras reservadas del lenguaje ¿No? Void Bueno, if aparece de un color un poquito diferente este pero también es palabra reservada ¿No? Eh... Bien o le puedo asignar el valor false ¿No? False False ¿Sí? Y no hay ningún problema ¿Sí? Puedo imprimir printl n este el valor de x y me va a aparecer true o me va a aparecer false ¿Sí? Bien Eh... Lo interesante no es tanto las variables booleanas y los valores true o false sino los operadores que uno puede usar para generar o para o para trabajar con valores booleanos ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver este algunos operadores booleanos Eh... y ahorita los vamos a dividir en dos eh... tipos ¿No? Primero los operadores de comparación estos operadores de comparación no toman necesariamente valores booleanos pero siempre devuelven un resultado booleano ¿Sí? Y ya hemos estado usando algunos de ellos Eh... entonces por ejemplo está este operador que es el operador mayor ma... mayor que ¿Sí? Y lo que indica es que si el valor que está a la izquierda es más grande que el valor que está a la derecha entonces el resultado de la operación es verdadero de lo contrario el resultado de la operación es falso esto lo estamos usando por ejemplo aquí a la hora de checar si px es mayor que width ¿Sí? En realidad lo que está ocurriendo aquí es que se está realizando una operación de comparación la cual devuelve un resultado de verdadero o falso ¿Sí? Así como está el mayor que pues está el operador menor que está el operador de igualdad que son dos signos iguales dos signos de igual pegaditos ¿Sí? No es un signo de igual son dos y esta es una confusión o el origen de varios errores en programación cuando se tiene nada más un igual esa es una operación de asignación ¿Sí? Que es distinta de que cuando se tiene dos signos iguales que es una operación de comparación entonces esta es la comparación igual a si los dos valores el que está a la izquierda y el que está a la derecha si son iguales entonces la operación devuelve el valor verdadero o sea true si no son iguales la operación devuelve false también tenemos mayor o igual mayor o igual aquí es importante recordar que los dos operadores deben estar pegaditos o sea es un solo operador si se separan ya no se interpreta como un solo operador y eso no no es una operación correcta menor o igual y también está el operador diferente a que se escribe con un signo de admiración seguido de un signo igual el signo de admiración vamos a ver que en los lenguajes este basados en lenguaje c significa la negación si entonces esto pueden leerlo como no igual si entonces no igual a si si la si la cantidad que está a la izquierda no es igual a la cantidad que está a la derecha entonces la expresión resulta ser verdadera si son iguales la expresión resulta ser falsa es el contrario del igual ok bueno vamos a estar trabajando todo el tiempo con estos operadores si vale la pena que sepan que existen esos y este y bueno se usa el que se necesita cuando se necesita no normalmente se pueden resolver las cosas de diferente forma pero bueno es algo que vamos a estar viendo a lo largo del curso y con algunos ejercicios que también este les voy a dejar hoy por otro lado están los operadores lógicos operadores lógicos y estos son los que ustedes vieron en álgebra boleana si entonces los voy a poner de color verde está el operador doble ampersand dos ampersand este pegados que este es el operador and lógico hay otro operador que es un solo ampersand que también es una operación and pero es un and binario luego luego les explico cómo funciona entonces nomás hay que acordarse que son dos and pegados y luego está dos barras verticales la barra vertical bueno pues ya depende del teclado que tienen ustedes ver cómo se escribe yo la tengo con alt uno y este es el or lógico la operación o y esta es la operación y y está el signo de admiración que es la negación o la operación not si y este es un operador unario que significa que sea unario quiere decir que actúa sobre un solo operando a diferencia de los otros que requieren dos operandos uno a la izquierda y otro a la derecha los operadores unarios este trabajan sobre un solo operando si y normalmente digo el operando debe estar a la derecha del operador si todos los demás operadores son operadores binarios binarios en el sentido de que toman dos operandos no de que actúan sobre números binarios entonces aquí usar la palabra binario hay que hacer esa distinción bien entonces supongo que ustedes ya conocen cómo funcionan estos operadores digo al menos desde el punto de vista de álgebra boleana pero de cualquier forma vamos a este poner las tablas de verdad aquí no entonces tablas de verdad si entonces si tenemos por ejemplo x y x y vamos a suponer que son variables boleanas si y por una parte tenemos x y y o sea x and y por otra parte tenemos x o y doble barra y y por otra parte tenemos por ejemplo la negación de x vamos a hacer una tabla con todas las posibilidades que se pueden generar aquí no son muchas son son cuatro renglones nada más y entonces tendremos la posibilidad por ejemplo de que x sea falso no le voy a poner false nada más le voy a poner f para no escribir tanto y y también sea falso o bien de que x sea falso y y sea verdadero le voy a poner una t de true puede pasar también que x sea verdadero y y sea falso o bien que x sea verdadero y y sea verdadero son las únicas cuatro posibilidades porque cada variable solamente puede tomar uno de dos posibles valores si entonces dos por dos cuatro entonces bien ustedes mencionan que ya vieron esto entonces por favor díganme cómo queda esta columna x y y o x and y falso y falso ¿qué les da? es falso ¿no? correcto es falso ¿sí? falso y falso pues este sería falso ¿no? falso y verdadero falso falso correcto ¿verdadero y falso? falso falso correcto ¿verdadero y verdadero? verdadero verdadero muy bien muy bien entonces la operación and ¿sí? le voy a poner aquí entre paréntesis para acordarnos que es and and es fácil de reconocer por el por el ampersand ¿sí? este entonces la operación and lo que hace es dar un resultado verdadero solamente si los dos operandos son verdaderos o sea tienen que ser todos verdaderos para que el and me dé verdadero ¿sí? por eso se llama and es tiene que pasar esto y esto y esto para que el resultado sea verdadero ¿sí? bien vamos a hacer ahora la tabla de este el operador or ¿sí? y luego hacemos la tabla de la negación que es el operador not usan los nombres en inglés and or not porque en programación así se les llama y hay lenguajes de programación en donde directamente así se llama la palabra and or not por ejemplo en Python aunque existen estos operadores también se definen estas palabras y es lo que se usa en otros lenguajes como Basic o Pascal se usan las palabras nada más que la gente que hizo el lenguaje C le gustaba hacer cosas muy crípticas y puso operadores raros ahí ¿no? bien entonces ¿cómo queda la columna del operador or? ¿cuánto es falso o falso? falso ¿verdadero o verdadero? verdadero verdadero correcto muy bien entonces la operación or lo que hace es con uno solo de los operandos que sea verdadero el resultado es verdadero ¿sí? ocurre esto o ocurre lo otro con una de las dos el resultado es verdadero la única forma en que de falso es que todos los operandos sean falsos ¿sí? y finalmente la negación pues es muy fácil simplemente se invierte el valor de verdad este del operando ¿sí? es un operador unario porque lleva un solo operando ¿ok? entonces la en este caso es la negación de x tendremos aquí la negación de falso obviamente es verdadero negación de falso es verdadero negación de verdadero es falso negación de verdadero es falso ¿sí? y esas son las operaciones básicas de la del álgebra goleana no son las únicas hay otras por ejemplo está el o exclusivo también también de repente es importante este y hay combinaciones cuando ustedes lleven algo de no sé si lo llevan ustedes en biomédica pero cuando vean algo de diseño digital van a ver que se usan mucho este por ejemplo el el ant negado o sea es lo que se llama un nant y lo que se llama el nor ¿no? porque esas son las compuertas físicas que se implementan en los circuitos lógicos ¿no? pero bueno no sé si lo vayan a ver ustedes a ese nivel es como que circuitos lógicos y digitales de muy bajo nivel ¿no? bien este perfecto que ya conocen esto y bueno entonces la otra cosa que es importante este es todos estos son operadores o sea estos tres ant or not son operadores estos de aquí mayor que menor que igual a mayor igual menor igual no igual a son también operadores y estos operadores se agregan a los operadores que ya conocíamos que son los operadores aritméticos que son suma resta multiplicación división y módulo ¿sí? ahora tenemos ya un montón de operadores y faltan todavía más ¿sí? los lenguajes basados en en C son muy ricos en operadores o sea les gusta mucho usar operadores por todos lados ¿no? pero entonces aquí se tiene un problema que es conocer bien en qué orden se realizan las operaciones ¿sí? entonces porque puede haber una expresión recuerden que una expresión pues es este una la combinación de operadores y operandos en las que se puede evaluar el resultado ¿sí? pero hay expresiones que pueden llevar todo tipo de operadores operadores lógicos de comparación aritméticos y entonces uno se queda con la idea de que bueno y en qué orden se va a ejecutar cada cosa ¿no? por supuesto uno siempre puede usar paréntesis pero vamos a ver cuál es la jerarquía de operadores ahora que ya conocemos más operadores ¿sí? habíamos visto una primera jerarquía con los primeros operadores aritméticos pero ya tenemos más entonces vamos a complementar jerarquía de operadores versión 2.0 ¿sí? bien primero que nada van los paréntesis ¿sí? hasta arriba siempre se ejecutan primero lo que esté entre paréntesis y si los paréntesis están anidados es decir adentro de unos paréntesis hay otra expresión en paréntesis primero se ejecuta la que está más adentro ¿sí? entonces le voy a poner aquí con anidamiento anidar es cuando algo está hay una cosa dentro de otra cosa ¿no? así se le llama anidamiento así se llama en programación cuando tienes una cosa adentro de otra cosa una expresión en paréntesis adentro de otra expresión que también está en paréntesis son paréntesis anidados ¿sí? un bloque dentro de otro bloque son bloques anidados una instrucción if dentro de otra instrucción if son instrucciones if anidadas ¿no? esto es muy común tenerlo después de los paréntesis vienen los operadores aritméticos que tienen mayor precedencia que en este caso son multiplicación división y módulo ¿sí? o sea producto producto división y módulo cuando tengan expresiones que tienen varios operadores del mismo nivel de jerarquía y no hay paréntesis entonces ahí el orden siempre es de izquierda a derecha o sea por ejemplo si tienen 5 por 3 módulo 4 primero se hace 5 por 3 y después se aplica módulo 4 ahí es de izquierda a derecha porque las dos operaciones son del mismo nivel de jerarquía después de éstas vienen suma y resta suma y resta me faltó incluir antes de los paréntesis a los operadores unarios los operadores unarios van arriba de todo esos tienen precedencia porque afectan directamente al operando donde están puestos me faltó por ahí ponerlos y después de suma y resta bueno aquí vamos a poner de operadores binarios o sea que tienen dos operandos si la mayoría de los operadores son binarios hay algunos que son unarios y hay un operador en C y los lenguajes derivados que es ternario o sea que tiene tres operandos a ver si lo vemos luego después de la suma y resta estarían los operadores de comparación si que son varios pero vamos a ponerlos aquí mayor igual menor igual y diferente a todos tienen el mismo nivel de jerarquía de jerarquía y son operadores de comparación comparación y finalmente estarían los operadores lógicos como estamos hablando ahorita nada más de operadores binarios no voy a poner la negación si sería nada más el and y el or este boleanos si y nada más recuerden que los operadores unarios que se aplican a un solo operando esos tienen precedencia sobre todo si este esos siempre llevan este la la eh están hasta arriba de la jerarquía no entonces esto es interesante es interesante esta jerarquía porque vamos a verlo porque si bien fíjense que aquí ahora si vamos a regresarnos a nuestro programa de la de la pelotita que ahorita me interesa nada más la parte en que la pelota rebota fíjense que me aburre esperar que llegue entonces le voy a incrementar la velocidad la voy a multiplicar por 2 la velocidad para que vaya un poquito más rápido ok perfecto bien fíjense que aquí esta instrucción if dice si px es mayor que width entonces haz esto esto es invertir el signo de la velocidad en x y la que sigue dice si px es menor que cero entonces también invierte el signo de la velocidad en x en ambas condiciones cuando px es mayor que width o cuando la velocidad perdón cuando la posición px es menor que cero en ambos casos la velocidad se invierte entonces cuando se va a invertir la velocidad vx a pues cuando px es mayor que width o cuando px es menor que cero usando usando el operador o podemos combinar estas dos condiciones en una sola si vamos a hacerlo voy a comentar esta para recordar que de ahí viene pero en realidad aquí yo puedo poner o doble barra es el operador o px menor que cero si y vamos a ver que pues aquí ya cuando px es mayor que width o px es menor que cero la velocidad se va a invertir porque tengo que usar o y por ejemplo no combinar con un and porque no es posible que se cumplan las dos condiciones simultáneamente no es posible que un valor sea mayor que width donde width es positivo y a la vez sea menor que cero negativo eso no se puede dar entonces aquí lógicamente tiene que ser el o y vamos a ver que esto funciona va a rebotar en el borde derecho y después de un rato en el borde izquierdo y se están se están cumpliendo las dos condiciones o sea se está viendo que funciona bien con cualquiera de las dos condiciones lo mismo podemos hacer para la coordenada y si px es mayor que height o py es menor que cero entonces invierte la velocidad en y y esta línea ya no es necesaria no solo no es necesaria sino hay que quitarla porque si no vuelve a invertir la velocidad en y cuando rebote por arriba la invierte dos veces y entonces no la cambió pero voy a dejar comentadas estas líneas para recordar que de aquí viene esta parte ¿no? ok déjenme poner el comentario aquí y aquí bien hasta aquí alguna pregunta vamos a probarlo ahí ya rebota en los cuatro bordes sin problema ¿no? entonces en realidad nada más necesitábamos dos condiciones una para manejar los rebotes horizontales y otra para manejar los rebotes verticales no siempre vamos a poder hacer esto aquí se puede porque la acción que se va a realizar en ambos casos es la misma o es esta o es esta ¿no? este si se realizaran acciones diferentes dependiendo de si rebotó a la derecha o a la izquierda ahí si no podemos juntarlas en una sola instrucción if pero todo esto pues depende de la lógica del programa ¿no? bien eh la jerarquía de operadores que tenemos aquí funciona bien ¿sí? o sea no es necesario poner paréntesis aquí por ejemplo ni paréntesis acá ¿sí? podrían ponerlos habemos quienes estamos acostumbrados a separar cuando vamos a meter varias condiciones y combinarlas con un operador lógico habemos quienes estamos acostumbrados a separar cada condición eh 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 poniéndole entre paréntesis simplemente para que sea más claro que son condiciones diferentes pero la jerarquía de operadores de processing nos dice que no es necesario ¿por qué? porque primero se van a hacer las comparaciones antes que el operador booleano ¿sí? o sea primero se realizan estas comparaciones y se determina si esto es verdadero o falso si esto es verdadero o falso y cuando ya sé eso ahora sí combino esos valores de verdadero o falso usando el or ¿sí? de la misma forma yo podría poner eh por ejemplo algo que que no me gusta mucho es lo siguiente ¿sí? déjenme regreso un poquito aquí ¿sí? eh ¿en qué momento rebota la pelota? vamos a pensar en el caso cuando la pelota rebota en el borde derecho ¿sí? o sea cuando PX es mayor que width ¿en qué momento rebota la pelota? pues cuando PX es mayor que width pero resulta que PX es el centro de la pelota o sea aquí está PX se hace mayor que width y la pelota queda aquí ¿sí? como que incrustada en el borde ¿qué tal si yo no quiero eso? ¿qué tal si yo quiero que la pelota rebote? pues cuando apenas toque el borde en ese caso PX no es mayor que width es un poquito antes que width ¿qué tanto? o sea ¿qué tanto este eh eh se tiene que acercar? bueno pues esta distancia este punto de aquí es width menos el radio de la pelota el radio lo puedo obtener como el tamaño de la pelota dividido entre 2 ¿sí? si no es necesario ponerle aquí paréntesis porque primero se hace la división antes que la resta por la jerarquía de operadores entonces los paréntesis de aquí los puedo omitir pero entonces en realidad yo no quiero saber si PX es mayor que width sino si PX es mayor que width menos TP entre 2 entonces eso lo puedo poner menos eh si TP entre 2 ¿sí? vamos a ver qué pasa no sé si lo alcanzo ahora sí le voy a bajar la velocidad a la pelota para que alcancen a ver cómo rebota la pelota ¿sí? ahí rebota justamente cuando toca el borde pero fíjense que en los otros bordes que no he hecho esto la pelota se incrusta en el borde o sea media pelota se mete o se sale de la de la pantalla mientras que en el borde de derecho no es así ¿por qué? porque le puse este margen de TP entre 2 que es un radio de la pelota ¿ok? esto lo puedo hacer con los demás bordes por ejemplo acá cuando la pelota está acá yo antes tenía si PX es menor que 0 pero para que PX sea menor que 0 quiere decir que media pelota ya se salió de la pantalla ¿no? yo si quiero que la pelota o detectar en qué momento la pelota toca el borde necesito que PX sea menor que este que este valor y este valor es este pues el radio de la pelota ¿no? TP entre 2 o sea cuando para rebotar en el borde izquierdo yo pondría si PX es menor que TP entre 2 entonces ahí rebota entonces vamos a ponerlo si PX es menor que TP entre 2 y fíjense que aquí no necesito poner paréntesis en ningún lado en este caso porque aquí me ayuda la jerarquía de operadores primero primero se van a realizar las divisiones antes que cualquier otra cosa y por lo tanto primero se calcula TP entre 2 tanto aquí como acá es lo primero que se calcula una vez que se calcula TP entre 2 siguen las sumas y restas entonces primero se va a calcular el valor de width menos TP entre 2 donde TP entre 2 ya se calculó y después de eso siguen las comparaciones entonces primero se va a calcular esta comparación y luego esta comparación y al final ya cuando se tienen los valores de verdad de estas dos comparaciones se calcula la operación de OR si pero esta expresión ya está bastante complicada no o sea si uno la ve así de entrada y dices a ver que está pasando ahí si no te sabes la jerarquía de los operadores va a ser confuso porque vas a decir a ver como que px mayor que width eso me da un valor de verdadero falso y luego a eso le voy a restar TP entre 2 como funciona como a un valor verdadero falso le resto el radio ya son peras y manzanas entonces bueno para eso está la jerarquía de operadores para ayudarnos a que las operaciones en muchos casos se realicen correctamente pero en los casos en donde no pues hay que usar paréntesis hay que usar paréntesis donde se requiera si no están seguros de cómo está la jerarquía de operadores en alguna expresión metan paréntesis y asegúrense de que se va a hacer como ustedes quieren hay quien abusa de los paréntesis pero no pasa nada o sea aquí uno puede poner a ver yo quiero que primero se haga TP entre 2 y luego quiero que se haga width menos TP entre 2 y ese valor se va a comparar con px a ver si px es mayor que eso y primero se hace todo esto y de este lado primero se hace TP entre 2 luego hacemos la comparación me voy a asegurar poniéndole paréntesis y ya que se hizo lo de estos paréntesis y que se hizo lo de estos paréntesis ahora si haz la operación de or no está mal no está mal hacer esto si digo si están bien puestos los paréntesis no hay ningún problema parece que aquí me faltó un paréntesis ah más bien aquí me faltó un paréntesis si entonces esa es la desventaja de usar demasiados paréntesis es muy fácil confundir en qué momento tienes que cerrar un paréntesis que abriste si no tienes cuidado entonces bueno las dos formas están bien y ya depende del estilo de cada quien si le gusta aprovechar la jerarquía de operadores o abusar de los paréntesis y asegurarse de que las cosas se hagan en el orden que uno quiere mientras las cosas realmente se hagan en el orden que uno quiere verdad entonces bueno ahí está vamos a checar ahora que la pelota tanto en el borde derecho ahí está como en el izquierdo rebota apenas toca el borde mientras que en los bordes de arriba y de abajo ahí estuvo rebota cuando ya se incrustó media pelota este fuera de la pantalla no entonces bueno esto porque ahorita nada más modificamos la parte que tiene que ver con el rebote horizontal vamos a hacer lo mismo para la parte del rebote vertical y decir bueno si PY es mayor que Hive menos TP entre 2 o PY es menor que TP entre 2 ahorita no le voy a poner paréntesis para que vean que es la misma expresión pero una con paréntesis y otra sin este entonces VY igual a menos VY y ahora sí la pelota ya va a rebotar apenas toque cualquiera de los bordes entonces tal vez para este juego no haya mucha diferencia si la pelota rebota cuando toca el borde o cuando ya se metió pero va a haber ocasiones en donde sí sea importante la diferencia si o sea si la pelota fuera muy grande vamos a ponerle aquí una pelota grandota si bueno también sale una pala grandota pero fíjense ahí fíjense ahí como rebota la pelota ¿no? entonces esto va a ser bien diferente de como lo tenía antes donde media pelota se tenía que meter a este vamos a realizar esto vamos a ver cómo se ve en la coordenada Y los rebotes ¿no? entonces ahí rebota en X y ahí rebota en Y ahí sí se nota mucho la diferencia ¿no? obviamente todo va a depender de qué quiere hacer uno ¿sí? este muchas veces hay muchos alumnos que me dicen es que no se puede hacer esto no sí se puede hacer este hay que ver cómo hacerlo que que es muy diferente ¿no? este o es que la computadora no me deja o el processing no me deja hacer esto este processing te deja hacer lo que tú le puedas enseñar ¿no? entonces más bien ahí está ahí está la la limitante ¿no? bien ¿preguntas hasta aquí? no no muy bien bueno pues entonces ahora sí vamos a tratar de ver cómo podemos hacer cómo podemos detectar en qué momento la pelota interactúa o rebota en 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 sí sí ¿cómo cómo regreso un tipo de valor boleano o cómo es la sintaxis para hacerlo? ¿a qué te refieres con regresa un valor boleano? sí por ejemplo si tengo un método de tipo boleano cómo regreso el valor cuando voy a dar return cómo es igual o sea si si es un valor constante puedes poner return true o return false o si el valor boleano que tú tienes está en una variable pones simplemente return el nombre de la variable ¿sí? o si quieres devolver el resultado de una expresión boleana pues pones return y la expresión o sea puedes poner por ejemplo return este px mayor que width o px menor que 0 ¿no? y y te devuelve un valor true o false o sea los valores boleanos en realidad son como cualquier otra variable ¿no? los tratas igual exactamente ¿sí? de hecho si es muy común hacer funciones que devuelven valores boleanos que nada más la función checa algo ¿no? no me quiero meter ahorita en eso porque este pues todavía no vemos funciones que devuelvan cosas ¿sí? pero si lo vamos a ver más adelante ¿no? aquí vendría muy bien hacer una función que te devuelva un valor boleano indicando si la pelota le pega a la raqueta pero vamos a meterlo ahorita todo en la función draw ok no sé ¿alguna otra duda por ahí? profe ¿se puede parar draw la función o sea como después de cinco veces que se mutó ¿la puedo parar? sí o algo así sí se puede parar vamos a ver cómo hacerlo digo en realidad este vamos a déjame no hacerlo ahorita o sea sí lo vamos a hacer pero déjame primero continuar con 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 esto y vamos a hacer que la función se draw se detenga cuando cuando el jugador pierda sí en realidad el rebote de abajo lo vamos a cambiar o sea la parte que detecta el rebote de abajo no quiero que la pelota rebote otra vez hacia arriba sino que si la pelota llegó hasta abajo es porque al jugador se le escapó y entonces ahí el programa debe terminar vamos a hacerlo de una vez creo que podemos hacerlo sí entonces vamos a cambiar esto primero yo quiero que cuando la pelota rebote en la parte de abajo o más bien que cuando pegue en la parte de abajo no rebote sí yo no quiero que rebote este entonces primero cuando rebota se ejecuta esto y yo no quiero que eso pase entonces voy a quitar esta parte de la condición sí o sea cuando la pelota pega abajo en el borde de abajo vamos a tratar eso de una manera completamente diferente sí entonces vamos a hacer otro if que ahora sí podríamos tomar este que teníamos aquí no if py no perdón aquí me equivoqué déjenme regresarme más bien este es el de abajo sí este este que es el rebote de arriba lo vamos a dejar sí esta es la condición con la que rebota en la parte de arriba sí y la condición con la que rebota con la que rebota en la parte de abajo es esta y aquí vamos a hacer algo diferente sí vamos a imprimir un mensaje en la pantalla que diga que el jugador ya perdió sí les voy a mostrar cómo imprimir creo que lo habíamos visto al principio del curso pero es con la función text tú puedes dibujar texto en la pantalla no es print o sea el texto no va a salir en la consola va a salir en la ventana de la aplicación sí entonces esto es función text se le pone el texto vamos a ponerle game over sí y le vamos a poner la posición donde lo queremos imprimir vamos a poner el centro width width coma perdón width entre 2 coma height entre 2 ese es el centro no va a salir ahorita súper bien pero lo vamos a modificar y para hacer que la función draw se detenga es decir que ya no se pueda mover la pelota ni la raqueta ni nada se pone la instrucción no loop no loop con L mayúscula significa detener el ciclo ¿cuál ciclo? el ciclo de la función draw en el que se ejecuta una y otra vez después con la función loop sin la palabra no puedes reiniciar otra vez el ciclo o sea por ejemplo puedes poner game over no sé presiona una tecla o haz algo para volver a jugar y entonces ahí ya metes el loop y vuelve a iniciar el juego pero ahorita vamos a dejarlo así vamos a detener la función draw ¿sí? entonces esta es la instrucción para hacerlo no loop pues vamos a ver ahorita pues voy a perder porque no puedo ahí ya la pelota tocó el borde de abajo y me sale el mensaje game over ¿sí? vamos a hacer varias cosas primero vamos a regresar la pelota y la raqueta a su tamaño original y vamos a hacer el texto más grande porque aquí está muy pequeño ¿no? entonces primero el tamaño original de la pelota era width entre 40 y para el texto vamos a poner la función text size con la S mayúscula text size me permite definir el tamaño del texto nuevamente vamos a hacerlo proporcional a width el tamaño por default no recuerdo si es 10 o 12 ¿sí? entonces vamos a hacerlo más grande vamos a ponerle width entre 40 por ejemplo el mismo tamaño que la pelota este tamaño representa la altura de los caracteres o sea los caracteres van a ser tan altos como el tamaño de la pelota aproximadamente o directamente le puedo poner tepec ya lo tengo calculado tepec vamos a probar ahora si la pelota ya tiene un tamaño normal si ahí pega abajo ya se me fue y aparece game over creo que todavía debemos ponerlo más grande el mensaje así como para que sea muy gacho y vamos a ponerle tepec por 4 si y bueno esto ya es cosa de prueba y error si lo voy a ejecutar otra vez bien ahora si salió lo que quería si se fijan aparece el mensaje game over pero se cortó salió hacia hacia la derecha ¿no? lo que está ocurriendo es que la posición donde yo dibujo el texto que en este caso es el centro de la ventana por default actúa como si fuera un rectángulo es decir yo le estoy dando la esquina superior izquierda y a partir de ahí hacia hacia la derecha se dibuja el texto yo no quiero que pase esto yo quiero que el texto se dibuje centrado ¿si? entonces esto lo vamos a cambiar con la función text align alineamiento del texto y le voy a poner simplemente center ¿si? quiero que el texto aparezca centrado puedo agregar otro parámetro el primer parámetro es el alineamiento este en la coordenada x o sea horizontalmente ¿si? y básicamente quiero que quede centrado con respecto a la coordenada que le pongo acá las otras opciones son left y right o sea que esta coordenada quede este a la izquierda del texto ¿si? lo cual es el default a partir de o sea la coordenada que yo doy representa el borde izquierdo del texto y si le pongo right sería una alineación hacia la derecha esta coordenada sería el borde derecho del texto pero yo creo que esta coordenada representa el centro del texto si le agrego un segundo parámetro es la alineación vertical pero creo que ahorita no se necesita ¿no? entonces vamos a ponerlo y ahí está ahora si centrado ¿no? el color del texto es el color de fill o sea el color de relleno si ustedes quieren cambiar el color del texto lo tienen que hacer con la función fill ¿ok? ahorita yo todo lo dejo en blanco y negro ¿no? así muy insípido pero luego ustedes ya le agregan colores y todo eso entonces bien ya tenemos la parte que detecta cuando el jugador pierde ¿si? incluso para hacer todavía más gacho vamos a hacer que pierda cuando la pelota ya se fue o sea ya no se ve ¿si? ahí la pelota apenas toca el borde inferior y el jugador pierde entonces si lo queremos hacer todavía más tajante pues cuando la pelota ya se ha escapado que aquí ya nada más sería ponerle en vez de menos TP entre 2 más TP entre 2 ¿si? porque fíjense si la pelota está aquí o sea justo se acaba de salir de la pantalla ¿si? ¿cuánto vale esta coordenada Y? pues es height donde height pues es esta distancia más un radio más el radio de la pelota que es TP entre 2 ¿si? si la coordenada PY de la pelota es mayor que esta este que este valor pues entonces la pelota ya está abajo ya no se ya no se alcanza a ver en la pantalla ¿no? por eso aquí le cambiamos el signo y vamos a ver la diferencia rebota ahí se pierde completamente ya no se ve la pelota y ahora sí pues game over ¿no? ya no hay forma de recuperar esa pelota ¿si? y bueno ahí el programa se queda congelado porque estamos en el no loop este no hay ahorita ningún mecanismo para hacer que el programa vuelva a reiniciar el ciclo pero ahí ahorita lo vamos a dejar así ¿si? entonces me interesa más ahorita que veamos cómo detectar este cuando la pelota o cuando la raqueta le pega a la pelota este para que siga rebotando entonces vamos a a buscarlo aquí vamos a agregar una página y vamos a hacer un esquema aquí vamos a suponer que tenemos aquí la raqueta recordemos que el tamaño de la raqueta es este TR esta coordenada que determina el centro de la raqueta es este ¿cómo le llamamos? RX esta coordenada de aquí es RY ¿si? o sea el punto RX RY es este y este esta distancia de aquí es TP o sea el tamaño de la pelota la raqueta es tan ancha como la pelota ¿si? y por otra parte tenemos la pelota vamos a suponer que la pelota rebota por aquí ¿si? esta es la posición de la pelota PX coma PY ¿si? y el tamaño de la pelota el diámetro completo también es TP entonces lo que tenemos que hacer es vamos a poner aquí un conjunto de condiciones ¿si? un conjunto de condiciones que nos ayuden a determinar si la pelota debe rebotar en la raqueta ¿ok? primero que nada ¿dónde debe estar la pelota? o sea ¿cuánto debe valer la coordenada X de la pelota y cuánto debe valer la coordenada Y de la pelota ¿si? para saber que golpeó a la raqueta primero que nada vamos con la más fácil ¿cuánto debe valer la coordenada Y de la pelota? o sea ¿qué? vamos a poner aquí condiciones de colisión colisiones cuando dos objetos chocan en este caso los únicos dos objetos que hay en mi programa son la pelota y la raqueta entonces obviamente esa es la colisión que quiero detectar ¿qué condiciones se deben cumplir para yo decir que hubo una colisión? vamos a empezar por la coordenada Y de la pelota ¿cuánto debe valer la coordenada Y de la pelota? ¿qué se les ocurre? ¿no es RY menos TP RY menos TP pero ¿eso qué sería? o sea la condición es sobre PY ¿qué debe cumplir PY para para decir que que hubo colisión? que sea igual a RY menos TP ok no hay que pensar en términos de igual porque recuerden que la pelota camina en pasos ¿no? de uno dos o tres píxeles puede ser que la pelota esté aquí ¿no? o sea se pasó tantito entonces igual y nunca va a ser exactamente igual entonces más bien hay que pensar en términos de mayor que menor que o en términos de rangos ¿sí? entonces en ese sentido más o menos tu idea está bien pero pondríamos si PY es mayor que RY perdón que me decías RY y qué? menos TP menos TP ok ¿sí? fíjate que eso ocurriría o sea PY es esta posición y esta distancia ¿cuánto vale? TP entre dos TP entre dos yo creo que sería TP entre dos porque si le pones que PY sea mayor que RY menos TP entonces cuando la pelota está por aquí no por aquí cuando el centro de la pelota está aquí o sea RY menos TP es esta distancia ¿sí? y quiere decir que si el centro de la pelota está aquí ahí ya ya tocó a la raqueta y pues todavía no toca a la raqueta ¿no? le falta un radio un poquito más entonces yo le pondría RY menos TP entre dos ¿sí? y está bien esta es una condición no es la única porque bueno puede ser que la raqueta esté aquí y la pelota esté por acá ¿no? en términos de la coordenada Y se cumple esta condición pero en términos de la coordenada X no se cumple entonces vamos a ver ahora cuáles son las condiciones para la coordenada PX que se deberían cumplir bien ¿qué se les ocurre? ¿qué se les ocurre? que debería cumplir la coordenada PX si aquí está la raqueta vamos a suponer que ya se cumple esta condición o sea la pelota está verticalmente en la posición de la raqueta pero yo no quiero que la pelota ande por acá ni que la pelota ande por acá yo quiero que la pelota ande este por aquí ¿no? o por acá ¿sí? entonces ¿cómo debe ser la coordenada X de la pelota? no es Rx menos tr entre 2 menor que PX menor que RX más TP entre 2 ok muy bien ¿me lo puedes repetir por favor? RX menos TR entre 2 ajá menor que ajá PX RX Rx más TR entre 2 menor que no menos menos así menos menor que ajá RX menos no más 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 TR entre 2 ok perfecto tienes razón en términos matemáticos o sea matemáticamente tú podrías decir PX debe cumplir esto o sea RX menos TR entre 2 debe ser menor que PX lo cual debe ser menor que RX más TR entre 2 y eso tiene razón esto es matemáticamente correcto ¿no? sin embargo en términos de programación en términos de programación esto no funciona y nuevamente es algo con lo que hay que tener cuidado porque es un error común escribir querer transportar una expresión matemática directamente a un lenguaje de programación la idea está bien pero hay que expresarla en términos de programación recuerden que los operadores de este comparación son operadores binarios solamente trabajan sobre dos operandos ¿sí? entonces tú puedes hacer esta comparación checar si RX menos TR entre 2 es menor que PX o bien déjenme la pongo en otro color tú puedes hacer esta comparación que está entre paréntesis azules o bien puedes hacer esta comparación que está entre paréntesis verdes es PX menor que RX más TR entre 2 ¿sí? pero es una o la otra no puedes meter las dos en una sola comparación a menos que las combines con un operador lógico ¿sí? que sería en este caso el AND se debe cumplir tanto esta la de los paréntesis azules como la de los paréntesis verdes entonces es correcto voy a poner estas dos condiciones por separado una condición es voy a voltear la primera PX mayor que RX menos TR entre 2 y la otra es PX menor que ¿sí? RX más TR entre 2 pero si es importante separarlas a la hora que lo vas a programar ¿de acuerdo? y luego ¿qué hacemos? bueno todas estas cada una de estas las voy a poner entre paréntesis aunque no van a ser necesarios son condiciones diferentes pero todas se deben cumplir si yo quiero que la pelota haya tocado la raqueta ¿sí? entonces necesito combinar todas a través de una operación AND o bueno una o más operaciones AND y además de estas tres condiciones que son correctas voy a agregar una condición que no es obvia al inicio para que la pelota pensemos que rebote en la raqueta la pelota debe ir viajando hacia abajo ¿sí? hay casos muy raros en donde la pelota podría ir viajando hacia arriba con un ángulo raro y tocar la raqueta ¿sí? este por alguna razón ¿sí? entonces como una especie de medida de seguridad voy a asegurarme de que la pelota va viajando hacia abajo a la hora que toca la raqueta ¿sí? más adelante vamos a ver una razón adicional de por qué ¿cómo puedo asegurarme yo que la pelota va viajando hacia abajo? ¿qué condición se debe cumplir para que yo pueda decir que la pelota va viajando hacia abajo? en condiciones de ¿qué condición en términos de las variables que representan las propiedades de la pelota ¿qué condición se debe cumplir para que yo pueda decir que la pelota está moviéndose hacia abajo? ¿sería P-Y menor que R-Y más T-P ¿no? no, no, no eh eh no eso que me dijiste tiene que ver con la posición de la pelota pero independientemente de en qué posición esté la pelota puede estar moviéndose hacia arriba hacia abajo hacia cualquier dirección ¿sí? ok el que la pelota ¿que V-Y sea mayor que cero? exacto que V-Y sea mayor que cero ¿sí? o sea la dirección hacia donde viaja la pelota tiene que ver con su velocidad entonces otra condición adicional que vamos a agregar es V-Y mayor que cero ¿sí? ahorita más adelante vamos a ver por qué esta condición bien entonces tengo cuatro condiciones y las cuatro condiciones se deben cumplir para que yo pueda decir que la pelota rebota en la raqueta ok y esto quiere decir que debo combinar las cuatro condiciones a través de qué operador voy a detectar aquí déjenme ir poniendo comentarios en el programa para hacerlo más legible aquí vamos a poner inicializar este propiedades de la pelota inicializar propiedades de la raqueta vamos a poner vamos a poner aquí este dibuja pelota dibuja raqueta actualiza posición posición de la raqueta con respecto al mouse aquí es actualiza posición de la pelota con respecto a su velocidad por supuesto y aquí vamos a hacer toda la parte de detección de colisiones que es cuando la pelota choca con otras cosas por ejemplo cuando la pelota este choca con el borde izquierdo o el derecho vamos a poner aquí bordes izquierdo y derecho luego cuando la pelota choca hacia abajo perdón borde superior y no hay cuando la pelota choca hacia abajo aquí ya es este detectar si la pelota se escapa si es lo que tenemos vamos a implementar como parte de la detección de colisiones o sea en esta sección de mi programa vamos a detectar colisión con la raqueta colisión con la raqueta si y estas son las condiciones las cuatro condiciones que se deben cumplir absolutamente todas si para poder decir que hubo colisión con la raqueta entonces voy a poner un if y voy a poner las cuatro condiciones en una sola combinándolas usando el operador and tiene que ser el and no el or como aquí si porque la pelota puede rebotar en el borde izquierdo o en el borde derecho no puede rebotar en ambos bordes simultáneamente si sin embargo para detectar la condición con la raqueta la pelota tiene que estar este con las cuatro condiciones no entonces vamos a poner la primera condición es con respecto a la coordenada y py mayor que ry menos tp entre 2 si y px debe ser mayor que rx menos tr entre 2 y px debe ser menor que rx más tr entre 2 lo estoy poniendo así para que como que todo quede en términos de las coordenadas de la pelota o de las propiedades de la pelota px py y la velocidad y de la pelota debe ser mayor que 0 o sea la pelota debe moverse hacia abajo si todo esto se cumple entonces podemos decir que la pelota pegó en la raqueta y debe rebotar como pues de la misma forma que rebotaba antes con el borde inferior de la pantalla de la ventana si lo único que va a hacer para rebotar es si va para abajo pues ahora va para arriba vy igual a menos vy si la misma condición que tenemos acá para el rebote en el borde superior y que antes la teníamos para el borde inferior ahora el borde inferior es la raqueta si nada más que es más difícil detectar si la pelota le pega la raqueta que es un objeto pequeño que se va moviendo que si pega en el borde de abajo pero el el resultado o la acción que se realiza es la misma y con esto el juego ya se o sea con esto ya se volvió un juego ya se volvió una cosa interactiva en donde yo puedo eh hacer que la pelota rebote ¿no? está muy lenta la pelota este déjenme ahorita agregarle un poco de velocidad pum ¿sí? ahorita vamos a checar los casos donde no le atino y todo eso pero déjenme primero hacer que vaya más rápido si no nos vamos a desesperar ¿sí? para establecer la velocidad inicial de la pelota pues eso lo hago aquí ¿qué tan rápido va? ahora quiero hacer que esta velocidad dependa en parte de del este tamaño de la pantalla entonces si este vale 2 y se me hace muy pequeño este pues vamos a ponerle por ejemplo un 4 ¿no? vamos a ponerle eh 4 y 4 a ver qué tal así como como valores extremos ahí está muy bien está está mucho más interactivo este el juego ¿no? ok bien entonces vamos a dejarlo así eh si yo quiero que la pelota inicie en direcciones diferentes puedo cambiar un poquito la dirección en X y vamos a tomar de aquí este un valor que vaya de menos 1 a 1 y lo multiplico por 4 es lo mismo que poner random de menos 4 a 4 pero ahorita vamos a ver por qué le dejo este 4 aquí ¿sí? y aquí también vamos a poner random de menos 1 a 1 a veces va a salir más rápido a veces más lento ahí por ejemplo salió más lento vamos a ver después una mejor manera de de hacer esto que salga con velocidad constante ¿no? eh y este 4 vamos a ponerlo en términos de width y de height o en particular de width ¿sí? como aquí width vale 800 si yo pongo 800 entre 200 me da este 4 entonces vamos a poner de aquí vamos a poner width entre 200 ¿sí? y aquí este 4 también va a ser width entre 200 no no me gusta mucho este random de menos 1 a 1 luego lo cambiamos ahorita no no queda mucho tiempo pero bueno ahí ya la pelota sale en direcciones diferentes ¿no? creo que hasta necesito que vaya más rápido vamos a poner width entre 100 con eso duplico la velocidad no me gusta que inicie la pelota hacia abajo porque si inicia hacia abajo este puede ser que rápidamente pierda entonces vamos a asegurarnos de que inicia yendo hacia arriba eso se obtiene eh asignándole valores negativos a la VY inicialmente entonces vamos a poner aquí que vaya de menos 1 a 0.5 ¿no? aquí tampoco me gusta que agarre un rango como cercano a 0 entonces este no sé que vamos a ver como ponerle este bueno luego vemos no me quiero pasar mucho tiempo en eso bueno ahí ya está más interactivo ¿no? ¿si? entonces bueno ahí ya se convierte en un juego si yo no le atino a la pelota este se acaba el juego ¿no? eh entonces aquí es importante poner este VY mayor que 0 esta condición donde diga que la pelota va viajando hacia abajo porque eh cuando detecto esta colisión con la raqueta cambio la dirección pero es posible que al cambiar la dirección la pelota todavía quede dentro de los límites de la raqueta ¿si? sobre todo más adelante que voy a empezar a jugar con el ángulo de rebote eh y entonces eso podría ser que la pelota tuviera un comportamiento raro y que saliera a disparar en una dirección este que no debería entonces con esto me aseguro de que la pelota tenga que ir hacia abajo para para que rebote una vez que la pelota ya se cambia de dirección y empieza a moverse hacia arriba aunque esté muy cerca de la raqueta aunque esté incrustada en la raqueta eh no va a rebotar no va a volver a rebotar ¿si? porque ya lleva una dirección este hacia arriba entonces es como una medida de seguridad para evitar un comportamiento raro en el juego luego se lo vamos a quitar para que vean ese comportamiento ¿si? ahorita ya no queda mucho tiempo este pero al menos quería convertir esto en un juego hay todavía muchas cosas que podemos hacer y las vamos a hacer y las podemos hacer ya con lo que sabemos por ejemplo eh podemos ir llevando una cuenta así como como si fuera una puntuación de cuántas veces el usuario ha logrado eh golpear a la pelota con la raqueta ¿si? digamos que cada vez que la pelota golpea la raqueta se suma un punto y podemos imprimir la puntuación en alguna parte de la pantalla este y podemos ir incrementando el nivel de dificultad como conforme va avanzando el juego este que la velocidad de la pelota se vaya incrementando por ejemplo ¿si? o que cada vez salga en ángulos más complicados ¿si? vamos a tratar también de controlar el ángulo de rebote porque ahorita se mantiene siempre el mismo ángulo de la velocidad original ¿si? entonces no puede no podemos ahorita cambiar el ángulo así con el programa como lo tenemos entonces vamos a ir cambiando eso eh aumentando la la dificultad y pues que se convierta realmente en un juego este más retador ¿no? ahorita está muy simple ¿no? este y eso ya lo vemos podemos también tener un cierto número de vidas ¿no? si el jugador pierde pues continuar después este con una vida menos o algo así ¿no? o reiniciar el juego después de que el jugador pierde volver a empezar este entonces vamos a ir viendo como agregarle elementos a este juego ¿si? y aprendiendo nuevas cosas pero ahorita ya tenemos muchos elementos para hacerlo ok vamos a terminar aquí este este programa en su primer versión que ahora sí ya es un juego es un juego que este yo le llamo Pong este lo voy a guardar con el nuevo nombre este Pong P-O-N-G es una variante del juego Pong original en donde pues básicamente era esto mismo pero con dos jugadores ¿si? o sea había una raqueta de un lado y otra de otro y tenían que estarse rebotando la pelota entre ellos ¿no? entonces bueno es un Pong de un solo jugador pero este ya va a ser como que el inicio de un mini proyecto que vamos a estar desarrollando este digamos la próxima semana para trabajarlo un poquito más pulirlo un poquito más ¿si? y también es como que la base del proyecto que tienen ahorita pendiente ¿no? este ya ahorita no nos dio mucho tiempo de revisar lo que tiene que hacer el proyecto pero la descripción está muy clara ¿no? y ahorita ya tienen todas las herramientas para llevar a cabo ese proyecto nada más quiero ver una cosa más la próxima clase lo de las funciones un poquito más de funciones y ya pueden empezar a trabajar en su proyecto o más bien ya pueden empezar desde ahorita ¿no? este bien entonces cualquier duda que tengan con respecto a este programa o el proyecto este ahorita lo voy a subir ahí a Teams este lo podemos ver la próxima clase ¿alguna pregunta? ¿va a subir el sketch de de POM? si justo es lo que estoy por hacer ahorita gracias vamos aquí a materiales de clase ejemplos de clase y ahí voy a poner el POM el POM lo vamos a ir modificando entonces esta es la primera versión de POM que es lo que lo que hicimos el día de hoy bueno y desde la clase pasada este y ya está ahí en Teams ahorita para que lo descarguen bueno todavía no apenas lo está cargando no sé por qué se tarda tanto si es un kilobyte ya está entonces ya lo pueden descargar y este bueno cualquier duda que tengan la vemos la próxima clase ok bueno pues si no hay dudas este terminamos por hoy termino la captura del del video